A hallar los factores primos, primero tenemos que tener toda esta expresión factorizada, así que primero factorizaremos y como vemos acá una resta de dos términos con un exponente 2 por acá, entonces podemos utilizar esta primera propiedad, pero para utilizar esto ambos tienen que tener exponente 2. 2, acá no hay exponente 2, pero la técnica es así, le colocamos una raíz cuadrada y una exponente 2, es como si se eliminasen 2 con la raíz, igualito sería 3. Ahora aplicando la propiedad, primero se resta la resta de los que están debajo, o sea el x menos la raíz cuadrada de 3, ahora al costado lo mismo pero con el más, sería x más raíz cuadrada de 3. Esto sería la factorización, si te piden factorizar ahí termina, pero si te preguntan cuáles son los factores primos, esto es un factor primo, o sea los que quedaron dentro de los paréntesis, tenemos en total entonces dos factores primos, y si lo que te preguntan es cuál es la suma de los factores primos, entonces sumamos todo lo que está dentro de los paréntesis, o sea así. Ahora sumando primero los que tienen x, x más x, 2x, ahora menos raíz de 3 se va con más raíz de 3 y listo, esta sería la suma de factores primos. Gracias. 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 Gracias.